Amigos de YouTube, quiero ver gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y me han seguido. Gracias por esas suscripciones, por ese apoyo tan importante que me han dado. En este video voy a mostrarles como atrapar ratones, un recipiente para atrapar ratones. Este consta de una botella plástica de gaseosa, de dos litros y medio, de dos litros. Bueno, esto consiste en quitarle la parte de arriba, la cortamos con un bisturí o un cuchillo o una cegueta. La cuestión consiste en esto, bueno, la cortamos y ahora la pintemos boca abajo de manera que no nos vaya a pasar. De carnal le colocamos pan o queso que es lo que lo más más los atrae. Bueno, yo para la prueba anoche hice uno y como resultado mire el resultado. Hay que ponerle también como aceite para que porque ellos son muy ágiles, saltan mucho para que no se deslicen y no puedan salir. Ahí les eché un poquito de agua, pero los tiene con frío. Aunque estos son pequeñitos, ahí hay como cuatro ratoncitos ya. Ahí hay cuatro. Ya en esa página se ven. Entonces, espero les sirva de algo esta nueva atrapa ratones. Siempre la debemos colocar de manera tal por donde pasen, estén pasando ellos, de manera que por el orillo pasen por el orillo, por el borde, que no quede tan alto ni tan bajo. Pues bajo mejor porque pueden entrar mejor al recipiente, pueden caer mejor en la trampa. Entonces, este es un invento. Espero les guste, espero lo pongan a prueba. Yo ya lo hice. Miren, para la muestra un botón o unos ratones. Ustedes sabrán qué harán con ellos, cómo acabarlos de desplazarlos, no sé, qué harán con esos ratoncitos. Entonces, espero les sirva y se sigan suscribiendo a mi canal. Muchas gracias por seguir mi canal. Buena suerte. Gracias. Gracias.